Estos son los tipos de personas durante la cuarentena Cinco, seis, siete, ocho, venga, uno más, uno más, venga, pero sonríe Sonríe, sonríe, esto es tuyo, nadie te lo puede quitar, sonríe Venga, otro más, cinco, seis, siete, pero sonríe Sonríe, pendeja, sonríe, hija de la verga, sonríe Sonríe, siete, ocho, pero sonríe, pendeja, sonríe Sí, y ya nada más despejas la X y el resultado por sí mismo ya sale Ah, es cierto, es cierto, estaba bastante obvio A ver, ustedes dos estaban hablando del coronavirus Ah, no, no, señor, le estaba explicando algo de matemáticas aquí a mi primo ¿Cómo creen que me van a engañar si los acabo de escuchar a los dos? De verdad, ustedes jóvenes, se creen todo lo que ven en internet No puede ser uno que está más grande que ustedes aprenden mejor Bien, sigan creyendo sus pendejadas del coronavirus Hasta creen que si estas estadísticas de verdad son tan altas Estaríamos permitiendo que la gente saliera Claro que no, estarían militares afuera patruyendo para que no salieras de tu casa Ya salgan de su burbuja, niños Dejen de creerse pendejadas de internet Y aprendan a madurar como uno hay a sus 53 años, por favor, Dios ¿Sabe qué, señor? Vayas a la verga, ¿ok? Está más grande que nosotros como por 30 años Vayas a encerrar en su pinche casa Que el coronavirus perfecta más a viejitos que a los jóvenes, ¿ok? Vayas a encerrar en su pinche casa y siga creyendo sus pendejadas Déjenos aquí estudiar matemáticas juntos, por favor Acaba de meterse a mi pinche casa Y no entiendo como por qué los perros están afuera No le ladraron Entonces vayas a la verga de aquí, por favor, señor Y vaya a creer lo que usted quiera en su puta casa Ya, ya, que me voy a dejar de jugar A huevo, güey, ahora con todo esto del coronavirus Ahora ya puedo jugar mis juegos de Steam Ya voy a poderme instalar el GTA V, güey Yo le salía, yo le salía antes de todo este pedo, güey Es que sociedad, nunca me ha aceptado, güey Mis amigos dicen que son raros No, no, no tengo amigos, güey Es que me quieren, güey La alquilería nunca ha salido de mi pinche casa, güey Esa madre nunca me va a reiterar Es que no vamos, güey Es que no vamos, güey Que son, que son, que son Momazos, momazos Dos puntos B Dos puntos B Dios Santo, Grial, Padre Todopoderoso Líbranos de esta pandemia Y protege al pueblo salvado por tu Hijo Jesús Líbranos de toda enfermedad Y cura a todos los desamparados Y bendice a aquellos hogares Santa Mesa de David Ruega por nosotros Piedra de la Misericordia Infinita Ruega por nosotros Puerta del Castillo Celestial Ruega por nosotros Santo Niño de Atoche Ruega por nosotros Tanta Berenjena del Congo Africano Chupas Agua, balupana Agua, balupana Agua, balupana Tepeta No, no, si si llevamos todo Si llevamos todo, mijo Ven, 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 ayúdame Agua Necesitamos agua para todos estos desodorantes también Cuadernos Cuadernos todos Libro de Diagnóstico Del Propedeutico Libros, libros, libros De todo Aprendan, muchachos Hay que aprender Nunca se sabe que se va a necesitar También Controles, controles De Xbox Por si se Si se descomponen Donde los vamos a comprar Hay que llevárnoslas también, hijo Camisas Camisas también Hay que llevarlas por cualquier cosa Nada Nada Se nos tiene que olvidar Cinta Cinta por si acaso Por cualquier cosa No se nos tiene que olvidar Un vaso de los 49ers No se nos puede olvidar tampoco Como se nos va a olvidar Donde encuentras un vaso de los 49ers Después de la pandemia Por favor Ten, hijo Más, más, más Más desodorante Para que se acabe A la verga Un Goku, mijo Por si se aburre en la cuarentena También Plastiloca Plastiloca Por si se le rompe cualquier cosa Ya, jefe No mames Ni necesitamos todo esto ¿Cómo que no lo necesitamos, hijo? Tú no sabes, pinche Nos vamos a necesitar Es más Ya se jálate por un pinche mini split No mames, jefe Un mini split Eso sí No lo necesitamos Y... No, vea Sí, me mame Buenas tardes, señor ¿De qué tiene? A chile Nomás hay limón y fresa Y la fresa está caliente Fernández Ah, sí, está bien Deme la de limón Ey, sí, está bien Ahí está su nieve No mames, señor No mames Qué puto asco, señor Está caliente Y pues ese fue el video de hoy Si les gustó Recuerden darle like Suscribirse Compartirlo Y quedarse en su casa Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar